Hoy me la cerroga a mí y por abajo me hice Hoy me la cerroga a mí y por abajo me hice Hoy me la cerroga a mí y por abajo me hice Hoy me la cerroga a mí y por abajo me hice Hoy me la cerroga a mí y por abajo me hice Hoy me la cerroga a mí y por abajo me hice